En la ciudad de Nueva York, sede de la Organización de las Naciones Unidas, que hoy celebra su 74 Asamblea General. Es un evento en donde los diferentes jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de las Naciones Unidas se encuentran para hablar sobre diversos temas, sobre diversos llamados que hacen a la comunidad internacional en la búsqueda del bienestar de la humanidad. Este año, la Asamblea General está enfocada en temas de pobreza, educación de calidad, acción climática e inclusión. 16 grados centígrados es con lo que hemos amanecido en esta mañana, que ya son un poco más de las 7 y media de la mañana. Ustedes han adelantado un poquito después de las 5 y media. Bueno, así las cosas. Nosotros llegamos el día lunes. Igualmente, el presidente de la República arribó a la ciudad de Nueva York el día lunes, acompañado de su esposa, la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, y decía él, también es el primer viaje que hacemos con su pequeña niña, con Laila. Bueno, el presidente, el día de ayer delegó, temprano en la mañana fue la inauguración de la Asamblea General por el secretario general, Antonio Guterres. Delegó en la canciller de la República la participación de El Salvador en esta inauguración del debate general de la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas. También la estuvo acompañando a Griselda López, a la embajadora, a la canciller de la República, Alexandra Gil, estuvo acompañada de Griselda López, embajadora representante permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas. Bueno, el presidente el día de ayer tuvo varias entrevistas con varios medios de comunicación internacionales, pero también nos atendió a nosotros. Estuvimos en horas de la tarde, comenzando con el presidente Nayib Bukele, en donde hablamos de diferentes temas. Ustedes muy bien han hecho ya un resumen de todo lo que él ha mencionado, ha hablado obviamente cuando se viene a un lugar como este a las Naciones Unidas y a los Estados Unidos, en donde se dice que hay, ¿qué? tres millones de salvadoreños por lo menos habitando. Buena parte de El Salvador se encuentra aquí y la situación migratoria de los salvadoreños en los Estados Unidos es quizá el punto más importante en la agenda del presidente Nayib Bukele, porque pues hay una fecha límite para las personas amparadas al estatus de protección temporal, al TPS, que es el próximo 2 de enero, 2 de enero de 2020. Por lo tanto, hay mucha preocupación, también hay mucha preocupación sobre las condiciones de migración hacia los Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho un llamado a hacer una migración, pero de manera legal. Y el presidente ayer habló incluso de temas interesantes como la generación de empleo desde los Estados Unidos hacia El Salvador a través de estas visas de trabajo temporales. Y no solo en temas agrícolas, también habló, por ejemplo, de generar este tipo de empleos a través de empresas de tecnología. Bueno, ese es en gran medida algunos de los temas de los cuales hablamos con el presidente. Vamos a seguir conversando al respecto, pero antes quiero que presentemos precisamente la nota que salió ayer, la mandamos ayer para Noticiero Teleprensa Estelar y en donde hacemos un resumen de lo que pudimos conversar durante esas declaraciones ofrecidas por el presidente Nayib Bukele. Seguridad, migración, que Estados Unidos baje la alerta de seguridad sobre viajar a nuestro país, estarán en la conversación. Seguro, recordemos que El Salvador llegó a ser el país más inseguro del mundo en un tiempo. Ya no estamos ahí, gracias a Dios, pero seguimos siendo un país muy inseguro. Tenemos que bajar esos niveles de inseguridad. En primer lugar, eso beneficia a todos los salvadoreños. Explicó por qué firmó un acuerdo de cooperación de asilo a pesar de que el país no reúne las condiciones. O porque alguien quiere emigrar a otro país, o por inversión, sino porque simple y sencillamente tengo que huir de mi país por las condiciones económicas y las condiciones de seguridad. Ambos queremos reducirlo, por diferentes motivos, pero ambos queremos reducirlo. Dijo que abordarán propuestas para los salvadoreños beneficiados por el estatus de protección temporal, el TPS. Estamos hablando de que más de la mitad de los afectados serían ciudadanos estadounidenses. Hay tepecianos que tienen hijos y nietos, tanto hijos y nietos estadounidenses, que serían afectados ambos por la terminación efectiva del TPS. Con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, también sostendrá una reunión bilateral el presidente de la República, Nayib Bukele. Hay un tema que abordará el apoyo a las ICIES. Las ICIES todavía faltan muchos procesos. Lo que quisimos fue instalarla y ponerla a trabajar ya con las instituciones del Estado. Ya está trabajando. Ojalá podamos darle sorpresas, algunas sorpresas dentro de poco, algunos casos. Sobre los últimos hechos de violencia, dice que pueden tener como base motivaciones políticas. Yo creo que sí hubo motivaciones políticas, pero esto no es algo que deriva de la investigación, sino algo que deriva de las opiniones iniciales que teníamos en la mesa. ¿Quiénes para él estarían detrás de los homicidios? Yo estoy casi seguro que hubo un interés que va mucho más allá del interés pandilleril o los intereses de las pandillas de levantar la cifra de homicidios. ¿Quiénes lo harían? Bueno, ¿quiénes son los que se benefician de que suban los homicidios? Bueno, Jennifer, Jorge, audiencia de Noticiero Teleprensa. Esas son algunas de las declaraciones dadas ayer por el presidente de la República. Dentro del tema de migración, el presidente dice que para él es prioridad, prioridad, obtener algún compromiso de parte de los Estados Unidos para poder dar una solución, una salida migratoria legal. Ya lo decía él, más de 180 mil salvadoreños, pero con todo y sus familias, pues, por lo menos ese número se duplica. Fortalecer la alianza de seguridad y de migración son los temas primordiales de los que también va a estar hablando el presidente Nayib Bukele en una de sus reuniones más importantes. Bueno, también habló de la capacidad que pueda tener El Salvador al haber firmado un acuerdo de asilo con los Estados Unidos. Él decía, no tenemos la capacidad en estos momentos, pero es una capacidad que se va a construir a través de la seguridad y a través de la generación de empleo. Habló también de los apoyos que estaría dando la Organización de las Naciones Unidas al tema de la SISI en la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. Y dice que en este tema de impunidad, pues, deben trabajar todos. Bueno, esto es parte de APN. También habló sobre investigaciones que debería de estar viendo ya las ICIES y él decía, ya están abiertas dos, hay dos temas en los cuales ya se están conversando. El tema del Chaparral, la presa del Chaparral en la zona oriental del país y también el tema del CITRANS. Visas de trabajo temporal, creo que eso es un tema, como les mencionaba hace unos momentos, que son muy importantes. Habló también del clima de inversión. Y es que el clima de inversión va ligado a los demás temas, al tema de la seguridad, al tema de la migración. Y él decía, en la medida que confíen en nuestro país, es necesario que generemos fuentes de empleo formales, fuentes de empleo sostenibles en el tiempo. Parte de las declaraciones que les decíamos daba el presidente Nayib Bukele, también la primera dama tuvo una actividad. Ella estuvo participando en el noveno almuerzo anual de primeras damas, denominado Moda para el Desarrollo. Este es un evento en el que se habla de aquellas actividades que permitan que la mujer se eduque, que trabaje, que se desarrolle y que, por lo tanto, la empodere. Eso es parte, bueno, de lo que ha sucedido hasta el momento.